Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la parte número 7 de juguemos a Spyro The Dragon La parte pasada ya no me acuerdo que coño eso hicimos porque no grabó The Spyro desde que se me dañó la laptop Por decirlo así y eso ya vamos para 3 meses, así que, eh, sí, 3 meses es que no grabo Spyro The Dragon Igualmente ya les expliqué, estuve, hice un display de entre medias y se fue Crash Bandicoot por su 20 aniversario Acabo de subir la parte número 36 de The Mother 3, ya estoy renderizando, mejor de hecho no está renderizado porque estoy grabando esto Pero ya, ya mañana, el 12 de Octubre, espero, ¿no? Ya tener este, ok, ese bug me gustó Ya espero tener ya subida la última parte, bueno, no la última parte, pero sí el final de Mother 3 Ya después viene el epílogo que, bueno, ¿pa' qué coño estoy hablando de Mother 3? El punto es que se entiende que he estado, eh, no he estado tampoco tan activo en el canal últimamente Porque todo es debido al acto, eh, he tenido unas ganas de grabar, es que jodidamente increíble Pero cada vez siento que intento grabar los FPS que se me van al coño Yo tengo la parte número 3 perfecta de Crash Bandicoot para que coño Tengo la parte de 3 perfectamente como ejemplo de Crash Bandicoot Que simplemente se fue, eh, tan, tal culo de los FPS que no sabía que coño estaba pasando en la pantalla Eh, actualmente estoy aplicando el mismo método para que se me, cuando, con Spyro para que no se me vieran tan feo los FPS, este Y a ver que sale en esta ocasión, si, el momento que sea así, explicando tantas cosas es tan obvio Y por qué rayos he estado, que, que, que no es tanta, no es, no es excusa para estar tan, eh, ausente tantos meses y carajos no tengo SPAR Eh, pero bueno, gente, es lo que hay, tranquilo, que cuando lo primero que, ay, me morí Lo primero que, este, lo primero que haga sea cuando tenga la lacto es, este, es grabar mucho Porque a pesar de que ya literalmente se mejoran las ocasiones y a veces las que ya pueden volver y empezar las clases Cosa que es mala, sabiendo que, ay, no, ya no vas a poder grabar con tan frecuentemente y demás Pero no, créanme, este, todavía tengo pendiente de terminar un Let's Play y lo que queda de año Que es, este, como ya lo he dicho por numerosas ocasiones, es, este, ah, ya va, me falta por, por la tercera, la tercera vida, perfecto, sí, ya Recuperé las vidas perdidas Que es, este, Mario Luigi Parts in Time, un juego que a mí me gusta mucho, este, ya saben porque hace prácticamente ya dos años fue que grabé Superstar Saga y por eso ya es hora de continuar Yo sé que voy a hacer la trilogía jugable, en mi caso, jugable de Mario Luigi, fuera por mí obviamente iría la Tentalogía, Tentalogía que lleva ahorita que es de, eh, Dream Team pero serían las playas ciegas porque no he jugado a Dream Team pero luego lo jugaría para las playas pero bueno, ya estoy anticipando algo que no puedo, no puedo hacer en mis manos Es curioso porque últimamente estaba viendo un video de Tear, eh, de Persona, porque saben que últimamente me estaba gustando mucho Persona, eh, más que nada a principios de año fue el que me empecé a entrar más en la saga por un amigo, ya saben, le comenté que, eh, otro usuario que me aproxima, no me acuerdo, es Axel, eh, Axel Rose, ¿dónde es Axel Rose? pero, ah, el tío Axel creo que se llama a sí mismo Pero el punto es que él empezó a subir Persona 3, eh, me interesé por el canal de juego y ahí me interesé mi intención por la saga y bueno, eh, nunca, nunca terminó Persona 3 Yo me guié bastante con Tear cuando me quedaba atascado en, en qué coño la madre hago ahora Pero el punto es que como él no ha terminado todavía el play, todavía sigo viendo sus videos y demás Y uno de los temas que había comentado recientemente es como nosotros, o sea, como el spray, nosotros somos la, y eso no es novedoso, o sea, es muy comentado Nosotros somos la, la plaga, aparte de los locenderos, ojo, no estoy, eh, acentuando a nadie, simplemente es algo que se domina mucho, no estoy acentuando Si no, no somos las plagas junto con los locenderos de YouTube, ya que nosotros somos dinero fácil, entre comillas Bueno, los locendo no tanto porque los locendo tienen bastante edición, pero ya saben, es muy, no hay mucho mérito Tristemente, el locendo no tiene mucho mérito por no usar mucho a tu voz y esa es la excusa más patética que pueda haber Igual, este, locendo también se ha ganado su fama y me estoy desviando un poco del tema, pero ya me voy a sentar un poquito más en el internet El punto con todo esto es que, él comentó que como nosotros los players, para ser, como ser un poco más resaltantes a la hora de tanta, a la comunidad Como nosotros tenemos que innovar a nosotros mismos, que hacer cosas diferentes y demás Es algo muy, pero muy obvio, por ejemplo, como saben, yo juego bastante LOL Y ya creo que lo he comentado bastantemente, pero algo que siempre me he planteado es grabar, este, no subir frecuentemente Prácticamente sería subir una vez a la cuaresma, como se diría por acá, este, League of Legends Eh, pero una partida con mis amigos, ya saben, por joda, por diversión, y es algo que simplemente subiría para reírnos nosotros y nada más Aunque, obviamente, no sé si tengo adultiencia que le llegue a gustar a LOL, bueno, esto ya no pa'l caso El punto es que, los players de LOL, eh, todos para mí prácticamente son iguales, son muy pocos que de verdad se esfuerzan en ser diferentes Eh, y eso es lo que yo puedo representar yo como la comunidad de les players ahorita Que es básicamente, ah, es perfecto, no quiero electrocutarme, me electrocuto Que es básicamente intentar enovedar, o sea, por qué diferencia tiene, aparte de, entre comillas, tu carisma Qué diferencia hay entre él y yo que hacen exactamente lo mismo, grabar nuestra partida, decimos que somos pro Y, al final, qué diferencia hay entre él y yo, solamente por darles un ejemplo Entonces, yo creo que eso, en efecto, es lo que pasa exactamente en la comunidad ahorita Que, como nosotros nos inodamos, y eso es lo que estaba comentando Tyr, que en su caso le estaba intentando hacer como que más gracioso Ya saben, tipo, eh, en la edición de videos mostrar lo más relevante, lo más cómico para la gente que se rían Ya saben, tipo, Rubius, tipo PewDiePie, etcétera, que hay muchos ejemplos de ya, de les players que hacen cosas así Pero, yo en lo personal, nunca me gustó esa clase de les players porque a mí, en general, me gusta mucho mostrar lo que es el juego Y, a pesar de que yo mismo lo he dicho, no tengo bastante edición, es más, a mí, eh, te he podido mencionar varios historios que, de verdad, se esfuerzan Son les players y, de verdad, se esfuerzan, y tienen una enorme cantidad de edición Que, se me puede dar el ejemplo ahorita de James, parajo con el toro, con el, eh, con el jabalí, perdón Este, con el ejemplo de James, que, no sé, tú voy a poner imágenes en el canal, o sea, no sé si te dé la gana de editar eso Porque, ya saben, es algo un poco relevante hablar de intentar no innovar y que yo no haga nada Pero, bueno, el punto es que él edita mucho estos videos, él le pone Binds, etcétera Bueno, su canal está intentando, está haciendo algo totalmente diferente a lo que muchos usuarios hacen Y eso realmente se aprecia en la comunidad Pero, como yo lo comentaba y como quería decir, yo he querido hacer varias cosas, pero, sinceramente, me he limitado mucho No como decir, ay, no, no tienes creatividad, este, que ve, que estúpido eres, o sea, porque ahora yo me sigo suscribiendo a ti, etcétera Yo quiero que innobe, o sea, yo, aunque, pues también pueden llegar a gente, pero no, es que tú eres diferente, o tal cosa, tu carisma Y sí, es verdad, que la carisma de cada persona es totalmente diferente Y es algo que, en general, es lo que nos identifica cada uno, pero yo siento que, como no, un porno, parte de lo más importante que creo que sería Es la, el cariño que el usuario tiene a la hora de querer, o sea, que es ser destacado En lo personal, eh, como le he dicho antes, me he querido hacer, este, varios juegos, como para ser, o sea, innovar En el sentido, yo a mí me gusta innovar más en el sentido de los juegos que voy a grabar Porque, por ejemplo, a pesar de que Spyro, hay muchos desplayers que han hecho los juegos de Spyro en español Sin contar los numerosos versiones que han grabado juegos en inglés, y más en gracia, y más en general Pero, por ejemplo, en el caso de Mother, eh, solamente conozco a Fred y otro usuario que también subió Mother Airborne Y lo suben, y lo suben, como decirlo, y lo suben, este, y no lo terminan de subir y demás Pero, a diferencia de, de Mother, o sea, aparte que ya he dicho que Mother ya ha agarrado bastante ya más fama De la que ha tenido, que tuvo hace 5 años, hace 10 años, eh, por ejemplo, como ya les estaba comentando ahorita Eh, a mí me interesaría demasiado grabar Persona, Persona, solamente Tyr, es el único ser que yo conozco que ha subido Persona en español O sea, comentado en español, eh, y también hay otro, un español, que recién descubrí, pero él lo que, él no lo hace como un lesplay Lo que hace es transmitirlo por Steam, ya saben, o sea, lo transmite por Steam, por Steam ahora, por Twitch, este, lo transmite por Twitch Y de ahí, este, lo, lo va subiendo por partes, y, como decir, eh, lo que pasa es que también con Persona es que, a mí me encantaría grabar Persona 2 Actualmente, estoy terminando Persona 2, este, me ha gustado bastante el juego, tengo la llave Eh, no sé, me gustaría fijarme si tengo, he agarrado la llave, no me acuerdo si agarre la llave Eh, ah, ya, la llave, es que está ya, con razón Allá voy, Gerarimo, espero que no me mate, no, 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 bien, 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 todo bien Entonces, bueno, por lo menos a mí me gusta, por ejemplo, Persona 2, yo no he visto nadie, nadie que haya grabado Persona 2 en español Es un juego que, en mi opinión, necesita bastante, cariño Coño, morí, 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 morí Quiero vivir, quiero vivir, morí Rayos, eso es lo malo de pelar ese salto tan estúpido Eh, pero me falta, ok, tengo la llave, pero me faltan todavía gemas, o sea, y veo brillos, así que debería fijarme en eso Bueno, el punto, por ejemplo, esa es yo mi manera, en el caso de Univar, este, traer juegos muy poco conocidos de la comunidad, este, el player hispanohablante Eh, creo que así se dice a lo español en general, eh, porque yo me gustaría, o sea, dar mis opiniones y recomendarles bastante los juegos Es fuerte, siento que, a pesar de que, obviamente no sigo eso en realidad, a play de la letra, me gustaría también grabar juegos bastante conocidos Yo le dije, yo grababa, ah, me falta una gema Ay, este, esto es la intriga ahora, esto es peor que cuando se te quede, queda una caja en Crash Matico Ya que aquí no puedes repetir el nivel, aquí tienes que matarte buscando la fucking joya Pero creo que yo vi un brillo por ahí, perfecto, ya Llevamos diez minutos, o sea, perfecto, me da, me da chance de, eh, o sea, ya puedo ir al siguiente, stay here Ya puedo ir al siguiente mundo, o sea, cuántos, me faltan dos dragones, te piden si cuentas, no, 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 este es el jefe, no puedo ser el jefe Esa es contra la regla, voy a hacer el nivel de vuelo y voy a ver si me da tiempo y hago, este, otro nivel Espero que sí, de verdad, hace tiempo que no grabo y quiero grabar Spyro, o sea, Spyro es un juego que yo quise, que yo quería grabar porque era un juego bastante corto Para poder así, eh, para poder así salir con videos más frecuentes y no tener tan inactivo el canal Pero, ok, volviendo repito al tema, entonces, es como que mi grano de arena Eh, yo sé que en cuanto a otros aspectos, como que la edición, este, quise yo O, o, hay otro ejemplo que puedo dar, la edición es, eh, los juegos, como yo les dije, hay muchos juegos, por ejemplo, la Playstation 2 que me gustaría grabar Pero actualmente no puedo, eh, ya que, como les dije, yo me estoy limitando mucho porque, ah, no tengo la mejor computadora para grabar, eh, en fin Ya yo me acuerdo, ya me acuerdo, ya va, ay, coja, me morí, por cierto, ah, me escuchan mucho, me, 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 me gusta mucho el tema que están escuchando de este tema Bueno, no, 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 es uno de mis favoritos, en serio, esta otra de Spyro es genial, Steven Cooperland Y es genial, ya sé que, eh, así sea, ya, ya me acordé el nombre de Steven Cooperland Que es el baterista de polisfero, bueno Eh, yo me acuerdo que yo le tenía una práctica a esto porque yo practiqué un poco de Spyro, pero, bueno, eh, creo que se me fue ya Sino que, ya me agarraré esto y ahí cuando esté, estaré subiendo y ya está Sí, sí, me acuerdo, ya, ya tengo esto más o menos controlado, así que no voy a ser tan fake como la otra vez que militarmente me quedé al segundo Es el coño, 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 es el coño Este, perfecto Bueno, por ejemplo, si tuviera la oportunidad de tener una capturadora de video Ay, no, perfecto, esto es la maldición de los desplates, carajo, no No, 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 no Yo me voy a concentrar, yo voy a salir de esta vaina bien y así comentar Por ejemplo, eh, si yo tuviera una capturadora de Playstation 2, eh, estuviera grabando Shadows de Colossus Pues sabes que Shadows de Colossus ya lo han mandado varias gente en español Y es un juego bastante conocido, a mí me gustaría portar el grano de Aneth, de Arena, eh, Jack and Duster La trilogía de Jack and Duster, amo la trilogía de Jack and Duster Eh, Sly Cooper también, Sly Cooper es solamente, eh, he visto, eh, tres youtubers españoles que han subido Eh, Sly Cooper en general, eh, la verdad es un juego muy bueno, Ratchet & Clank, ¿no? Y te puedo dar ni un ejemplo más Pero actualmente, eh, me gustaría tener también esta persona en curso, eh, persona tres y cuatro Eh, ya vas, vamos a concentrarme un poco Ajá Ya ves, no, 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 no Perfecto, perfecto Sí, perdonen, es que me estoy concentrando, ya saben, evitar cagarla Ajá, perfecto, perfecto Ahora tengo que ir al lado contrario de los aviones, eso siempre es bueno porque los aviones son más rápidos que tú Y no vas a poder alcanzarlos Ay, odio que se para por un segundo porque me da pánico que de repente el emulador diga que me quiera joder y diga Lo siento, hemos reconocido el emulador o el emulador de FPS ha parado Y así manda la grabación y todo lo que he comentado profundamente sobre la comunidad se vaya al carajo Y bueno, menos mal que tengo tiempo que jode de sobra si no me estaría cambiando de por qué falle eso, miserable Pero bueno, ya completamos nivel de vuelo bastante fuerte Y tenemos 14 minutos Ay carajo, fuck it A pesar de que salga 20... No, eh, a pesar de que... Coño, que fey A pesar de que llegue 20 minutos quiero terminar de hacer por menos un nivel Eh... Podría hacer Tricops que es el nivel más difícil de... Uno de los niveles más difíciles del juego Pero nada, lo dejo ya para el siguiente, me da pereza hacer Tricops Mejor voy a... Eh... Mejor voy a hacer el primer nivel de este mundo Que es un pantano, sí voy a hacer el pantano Es bastante fácil, me acuerdo, así que no me voy a enredar Podría hacer la Ciudadela y casi me meto el micrófono en la boca otra vez Gracias por comerme la tecnología, ese es mi... A mi afán Saben qué, fuck it, voy a hacer así, este es el pantano, así que... Es el más fácil, ok Terminando de comentar rapidito Eh... Y por ejemplo, eh... Si tuviera una mejor PC Ahorita mismo estuviera grabando también lo que... Si se acuerdan hace mucho tiempo Ah, de serio, que me encanta la música de Spyro, o sea... Es tan genial Es tan genial, o sea, tan genial Es perfecta Eh... Por ejemplo, si tuviera yo una mejor PC en el sentido de... Ojalá... Ojalá, pues... Eh... Estuviera grabando ahorita la saga de Harry Potter en general de los juegos de PC Porque a mí me gustaban mucho los juegos de PC De Harry Potter y como... Yo le hice un display a Harry Potter y la capa secreta de PC Pero todavía falta la piedra filosofal Este... El prisionero de Azkaban y... El prisionero de Azkaban y el Cali de Fuego Que actualmente sí los puedo grabar y tengo prensado a hacerlo Pero tengo un error ahorita que el action no reconoce el juego Y eso sería... El único me acuerdo que el juego con que yo grabé Harry Potter y la cámara secreta Fue The Story Pero con The Story yo tenía el juego de que yo no me podía hacer el juego O sea... Yo tenía que terminar de grabar el juego Porque si yo me salía, por ejemplo, del juego para... Ya no grabé mis 20 minutos correspondidos Y... Este... Voy a... Voy a descansar un poco y dejar el nivel a medias, ¿no? El juego no se graba tan automáticamente así Y... Este... El The Story no lo reconocía... No me acuerdo exactamente Tendría que recordarme un poco a ver cómo es que iba el tema Pero es que ahorita me dan una ladilla Y como ustedes no tienen idea Es volverme a instalar el The Story simplemente para grabar ese juego Pero si no queda de otra, créanme que lo voy a hacer No... No se preocupen por ello Ay, perfecto, me comió la planta Aquí tienen que tener cuidado porque aquí me acuerdo que aquí hay muy escasos pollos Y me acabo de... Y... Acabo de utilizar... No tuve que haber matado a los pollos Si no... No importa, bueno... No creo que vaya a morir de todas maneras mucho No importa... Vamos a rescatar a los dragones que termina de comentar Y bueno que este... Ya puedo decirles en ese sentido De todas maneras yo voy a intentar todo lo que pueda... Seguir innovando en el sentido de... Oye... A pesar de no... Algún día descubriré... Algún día descubriré... Aparte de... Dos juegos poco conocidos y no sé... Opinar varias cosas... Eh... Podría... Me encantaría y lo he dicho varias veces Hacer tops... Tengo muchas ganas de hacer tops... Eh... Pero... Es como diría... No he tenido las ganas de subir tops Porque siento que como uno siempre tiene la manía de... Que su primer top va a ser un asco... O no... Siento yo que todavía no tengo la capacidad de expresarme... Eh... Lo suficiente como para... Como para hacer un... Como para hacer un top... O sea... Me quedaría... Es como mi primera... Mi crítica era la trilogía de Mother... Estoy muy... A pesar de que di mis puntos... Estaba lamiendo mucho la bola al juego... Y a pesar de que... Es muy bueno... Tiene el... Ya dije... Tiene esos pequeños errores... O sea... Ningún juego es perfecto... Perfecto... Ya me voy a morir... Eh... Me queda... Bueno... Por lo menos no me quitaron spars... Lo digo porque en esta cueva es bastante difícil... Solamente miren eso... Ok... Perfecto... Ajá... Perfecto... 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 Me salió bastante bien... Ahora lo voy a hacer de este lado... A ver si me sale otra vez bien... Y si... Si... Lo que endo... Y en general... Yo siento que está muy... Pero muy difamado de lo que endo... O sea... Yo sé que sus lo que endo... Al principio era un cáncer... Ya saben... Era una herramienta que todo el mundo... Cualquier pendejo... Podría usar... Y sigue... Todavía sigue siendo eso... O sea... No voy a negar el hecho... Pero yo digo que todavía hay... Muy buenos usuarios... Que... Hacen videos con lo que endo... Ya sean... Eh... O... Incluso... Lo digo en serio... Las únicas aventuras de lo que endo... Que a mi me gusta... Son las de mis amigos... Es porque de verdad... Lo cierto es que lo hacen bastante interesante... No es... No tiene ninguna diferencia... Con los de otros... Aparte... Más allá de que tal vez que tenga... No... Miren... Es más pro en edición... Y demás... Ya saben... La misma mariquera que uno hacía... La misma mariquera que uno hacía... Cuando... Eh... Yo estuve... Este bicho es pro... Mueve el pelo con estilo... Con Adobe Fett... Y demás... Cosas estúpidas... Eh... Ustedes le aportan esto bastante estúpido... Pero es que eso... Realmente llegaba a pasar... No... Morí... No sé cómo rayos no morí... Muy estúpido... Pero la cámara me trulló... Pero... Bueno... No importa... Debo estar cuidadosa... Sería bastante OP... Que no... No morí... Pero... Nada... Morí... Me comieron... Me devoraron... Ah... Bueno... No importa... Ya que... Este... Bueno... Si... Por ejemplo... Lo que pasa es que yo siento que ya estamos... Y lo que dice el video de Masterclass 0... Que... Es un... Porque dicen que Loquendo está muriendo... Tiene toda la razón... En mi opinión es... Yo siento que Loquendo ya no es lo mismo que antes... Siguen habiendo muy buenos usuarios... Y todavía gente que todavía cree que... Sigue haciendo videos Loquendo... O sea... Me digo que... Siguen haciendo videos Loquendo y todo lo demás... Pero yo digo que Loquendo tiene razón... Ya no es tú... Esto ya no es el 2009... O el 2011... O hasta 2012... Si te lo llegas a pensar... Esto... Esa... Coña... En serio... Esa etapa de Loquendo... Donde Loquero era muy popular... Donde realmente... Lo... Lo novedoso... Por decirlo... Lo hardcore... Era hacer un video crítico... Pero... Como ahora todo el mundo ha tenido la facilidad... De subir su video de su cara... De su voz... De cualquier tema... De ese... Por ejemplo... Ya cualquier... Que... Que... Persona... Mira... Le puedo dar un ejemplo... Eh... El... Que es la única persona que se me viene a la mente... Que todas sus vidas... De su canal... Desde que lo conozco de 2009... Más o menos... Este... Todo su canal ha sido Conloquendo... Pero de repente... Por alguna rastaña razón... Eh... Esto es algo polémico también... Que... Eh... A pesar de usar su voz... Todo el mundo descubrió... Bueno... Por dios... Y bueno... Esto es algo hipócrita... Eh... Algo hipócrita de la gente... Pero bueno... Igual sus videos... Siguen siendo entretenidos... Pero igual no importa... Ya... Lo que quiero... Lo que quiero de atender es el... Cierto... El hecho de que... No debía haber empezado este nivel... Llevamos 20 minutos... Y me falta todavía un cuarto... Ah... Pero bueno... No importa... No me voy a quejar... Eh... Que van a ser más llamativos... Y va a pasar... Que yo no tengo la voz de un galán... Es que un video... Una voz con loquendo... Pero sabes que... Mucha gente le gusta la voz con loquendo... En lo personal... A mí no me desagrada... Por completo... O sea... Es normal para mí... Escuchar un video con loquendo... Pero hay varias gente... Que yo conozco... Que simplemente no lo soporta... Ya que no les gusta... Como discute... Como pronuncia dicha voz... Y este... Simplemente sería eso... O sea... Es entendible... Y por eso hay gente que... Eh... Por ejemplo... No detestan los videos... Loquendo es por eso... Y lo puedo entender perfectamente... El porqué... Ok... Me faltan... Conchale... Porqué... Eh... Me faltan 100 gemas... Que son... Es el truco del secreto del nivel... Yo creí que aquí había nada más 400 gemas... Y no lo hice bien... Pero... El truco acá... De este nivel... Es que te tienes que montar... Y tienes que escalarte... Lo más alto de ese montano... Si ven allá arriba... En la... Sobre esa torre... Van a ver lo que queda de gemas... Y coño... En serio... Eh... Bueno... Déjame comentarles algo que se me hace curioso... Últimamente como he estado jugado en este emulador... Ya sabe... El FS... En fin... Versión no sé qué... 1.13... Que es... El emulador que siempre he usado en mi vida... Pero... También he utilizado el otro... Pero es que... Con este también me da... Con este juego... Con este emulador... No me ocurre 100 juegos... Que con el otro 100... Entonces tengo que estar pendiente... Con los emuladores... Una tremenda ladilla... Es como tener los dos projects... Eh... 64... 1.6... 1.7... Que... Les podría decir que he estado jugando últimamente... Pero... Lo voy a dejar para el siguiente video... Como tengo ganas... Y voy a grabar este video... A pesar de que me estoy muriendo de calor... Y tengo una... Este... Tengo una fucking... Camisa en el cuello... Pero bueno... Las cosas que hago... Pero ahorita me están a punto de llamar... O sea... Vi mi teléfono de vibrar... Y yo dije... Ay... Que yo no quiero contar... Eh... Ay... La ladilla de sparse... Capaz me caigo como un pendejo... Y me río... Mmm... Pero bueno... Ya estamos a punto de terminar... Ya... Ya no importa... O sea... Esto es 23... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Me volví a un 8... Me... Ay... No importa... Ya... Igual no creo que voy a conseguir el game over... Me deshonra... Me deshonra a mí mismo si no consigo... Si consigo el game over... Pero bueno... Ya que... Ya llevamos 23 minutos... Coño de su pepa... Eh... Coño... Estoy jugando muy mal... O sea... En el sentido de que... Conchale... Yo sé que... Las plataformas en este juego... No es que sean exactamente tan precisos... Pero estudiamos todo lo contrario... Lo digo porque... Como ya les he dicho de verdad... Aquella gente que intente jugar este juego... Sí... Pueden jugar el 1... A diferencia de Crash Bandicoot... Eh... O otros juegos que no se me vienen a la cabeza... Por ejemplo... Ah bueno... Le voy a dejar el ejemplo de Crash Bandicoot... Por ejemplo... El Crash Bandicoot 1... No es el juego muy perfecto... Pero sinceramente recomendaría... Que empezaran por el 2 por el 3... Spyro podría ser el mismo caso... Ya que todavía aquí... Tenía... Tiene problemas todavía... Del entrevistaje de plataformas... De plataformas y demás... Pero no es algo que sinceramente... Me moleste para nada... Es algo totalmente normal para mí... Pero bueno gente... Ya... Ya terminamos el nivel... Ya con esto... Si no... Si no cometo un fail... Si no cometo un fail... O sea... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Y... 500... Perfecto... Ahora sí... Vámonos de esta base... Perfecto... Ya está... 24 minutos... Y... Por lo menos terminé el nivel de vuelo... El nivel de jefe... O sea... Hice bastante... Comparado con los videos de Crash Bandicoot... He avanzado dos niveles... Aquí avancé... ¿Cuánto? Este... Dos... Tres niveles... Y... Cuatro niveles... Es bastante bien... Pues considerando que son niveles de Spyro... O sea... Aquí te quiten el nivel de vuelo... Siempre son mundos por explorar... Pero bueno gente... Espero que de verdad les haya gustado este video... Me entendí un poco... Pero bueno... Tómenlo como una pequeña disculpa... De la demora del Splay... Ya de aquí para adelante... Si... Con mañana es feriado... Me voy a poner un... Bueno... En realidad... No me puedo dar full... Porque tengo que revisar... El final de modo de 3... Pero haré que todo lo que pueda... Para terminar... Spyro lo más pronto posible... Bueno... En la próxima parte... Estaremos terminando los... Tres niveles que me faltan... Si me dan acuerdo... De Mystic Fog... Que ni siquiera mencioné... Este Home War... En todo el video... Pero bueno... No importa... Sin más nada... Me despido... Hasta la próxima... See you later gente...